Esto es Arte en la Trabadura Torreros a cuerpo limpio ¡Al ruedo! Desde Val de la Garzada, Badajoz, Roberto Ranjera Desde San Sebastián de los Reyes, Madrid, Samuel Martín Samu Desde la Puebla de Argeme, Brian Berdol Desde Casarrubio del Montes, Tolero, Pablo Ramiro Él nos llega desde Coria, Cáceres, Daniel Bertol, El Plata ¡Toleros! Mucha suerte y al rollo de la luz ¡Muy buenas tardes! Ahí lo tenemos Prefioso de chulas Un poquito chorreado En los costillares, a mi grado Corte y delantero Y vamos a moverlo Para que se entere el toro Donde se encuentra Y los toleros puedan ver Sus primeros movimientos ¡Se suben! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Torero! ¡Vamos a ver la nueve! ¡Palmas! 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 ¡Palma! 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 ¡No llega! ¡Este para la cazada! ¡Abracó! ¡Rabando! ¡Turbo! Para Pablo Ramiro, que mira, palmas, también. ¡Palmas! 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 ¡Esto da un padre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Am Сver. ¡La Cuerna de Montalbác! ¡Torero! ¡Torero! ¡Fabies! ¡Mira, mirita, mirita! ¡Arriba! ¡Cilar! ¡Mandar! ¡Y Torero! ¡Daniel Victor... ¡Entrato! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Mira, mirad, mirad, mirad! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Sento, montado hacia atrás! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pablo Ramiro, de tú a tú! ¡Arriba! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bien! ¡Bien, torero! ¡Vámonos, Dani! ¡Porque va Roberto Larrera! ¡Royó, Beto! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡De tú a tú! ¡Con su verdad! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está cerquita! ¡Está bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Ahí la tenemos. Vamos a moverla un poquito, chicos, que no se queda ahí. Eso es. Y al lío rápido. ¡Vamos abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Para que no pare esto! ¡Vira, mira, mira! ¡Arriba! ¡Palma! ¡Arriba! ¡Dios! ¡Palmas! ¡Palma! 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 ¡Pabla! ¡Pablo! ¡Rodino! ¡Palma! 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 ¡Desde Casa Rubio del Monte! ¡Torero! ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dos de Ángeles! Ahí está. ¡Vámonos por allá, Pablo! ¡Mira, mira, mira! ¡Todo va a hacer ahí en Torines! ¡Banani! Bueno, pues. Ahí hacen el desplante, Torero. ¡Suelte! ¡Aplausos! ¡Rueno, Glavaluz! ¡Aplausos! ¡Y Toriles! ¡Aplausos! ¡Mira, mira!